Hey, 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 go, 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 volvé, volvé, mujer No sé qué hacer con mi vida, si ahorcarme y matar esto que hace tiempo que llevo asfixiándome ¿Por qué no ves que no encuentro salida, yeah? Y vos en tus salidas te la pasas ignorándome Y no me digas más, daddy, si te gusta jugar con mi corazón, yeah Ya no encuentro somebody y no hay drogas que me curen este dolor Y no me digas más, daddy, si te gusta jugar con mi corazón Ya no encuentro somebody y no hay drogas que me curen este dolor No sé qué hacer ni a dónde ir, me emborraché Hicido un lastrito pa' perder mala mujer, nena I don't know feel defeat, oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh- Y no me digas más daddy, si te gusta jugar con mi corazón Ya no encuentro somebody, no hay drogas que me cubren este dolor Y no me digas más daddy, si te gusta jugar con mi corazón Ya no encuentro somebody, no hay drogas que me cubren este dolor Y no me digas más daddy, si te gusta jugar con mi corazón Ya no encuentro somebody No hay drogas que me curen este dolor